¿Qué es la disertación del Dr. Germán Perén? Estuve yo hablando sobre cómo mantener el cerebro en forma, ciertos tips y más que nada relacionado a la prevención del envejecimiento. Y por último va a estar el Dr. González del Boca hablando sobre el ACV, cómo prevenirlo. También más que nada estamos orientados en la prevención. ¿Lino gente de edad variada? La verdad que sí, gente joven, gente más adulta. No nos podemos quejar por la convocatoria. Entonces hay expectativas para que se vuelva a repetir. Exactamente, es todos los años. Una semana se toma de manera anual en todo el mundo. Digamos, diferentes países se adhieren y se hace precisamente esta campaña de divulgación de la neurociencia. ¿Cuál es la importancia de hacer esta campaña? Entender un poco más porque es un área científica bastante nueva, aunque ha tenido muchísimos avances. Y ver hasta qué punto nosotros podemos ayudar a los problemas cotidianos de la gente. Bueno, yo soy Federico González del Boca, soy médico neurólogo clínico. Hoy voy a hablar sobre accidentes cerebrovascular. Es una patología neurológica muy frecuente, muy prevalente. Y es un tema muy instalado en la salud pública a nivel mundial, dado que es una de las causas más frecuentes de muerte y discapacidad en el mundo. ¿Sos de este tipo de charlas en otros lugares? Sí, en nuestra fundación, Fundación Rectavianchi, en Tanti. Nosotros nos dedicamos a la rehabilitación de pacientes con sacuelas neurológicas. Y desde nuestra institución hacemos contacto con la comunidad con este tipo de charlas preventivas e informativas. ¿Hay formas de prevenirlo y cuáles? Absolutamente, es una enfermedad totalmente prevenible. Es muy importante conocer los factores de riesgo, que también son enfermedades prevalentes como la hipertensión arterial, la diabetes, hábitos tóxicos como el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, la dislipemia que es el colesterol alto. Esos son factores de riesgo de muchísimo peso para la instalación de la enfermedad. Y son todos prevenibles. Entonces, tranquilamente podrían disminuirse enormemente estas tasas. ¿Y esta semana es una posibilidad, una oportunidad para prevenirlo? Absolutamente. Esto debe considerarse como una posibilidad más de llegar a la comunidad con un mensaje de prevención para una enfermedad que puede generar la muerte o una discapacidad severa y que tiene todo el potencial de ser prevenida. ¿La gente está tomando conciencia? Hay que ir un paso más atrás y hay que concientizar a la gente sobre el tratamiento y la estabilización de otro tipo de patologías que son las que terminan en última instancia generando accidente de cerebrovascular como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo son factores de riesgo. Inclusive el tabaquismo se publicita abiertamente sin ningún tipo de restricción. Yo creo que recién últimamente, en las últimas décadas, se ha hecho un poco más de hincapié en evitar la difusión abierta de campañas en protabaquismo, concretamente las tabacaleras y falta todavía yo creo que llegar un poco más con otras patologías como la hipertensión arterial, la diabetes, el sentarismo. Me parece que haría falta llegar un poco más con eso. ¿Esto puede ocurrir en cualquier edad? Esto es una enfermedad que es típicamente de las personas por encima de los 55, 60 años. Es importante considerar que estamos hablando de los factores de riesgo que te comentaba recién. Los niños o los adultos jóvenes que llamamos, hay distintas edades y hay enfermedad de cerebrovascular en todas esas edades. Por debajo de los 55 años consideramos accidente cerebrovascular de adultos jóvenes. Se produce por otras causas, patologías de la sangre, enfermedades de las arterias que no tienen que ver con el depósito de colesterol en las mismas. Inclusive en niños también existe enfermedad de cerebrovascular, pero tienen que ver con otro tipo de causas que no tienen que ver con... muchas de ellas no son prevenibles, son causas más raras y tienen otro tipo de abordaje y tratamiento.